Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo... ¡Ajá! Os he pillado, eh, os he pillado. Vamos a jugar Random Battle, ¿vale? Me apetecía jugar Infinite Fusion en Showdown, pero no tenía un equipo, ¿vale? Intentaré traeros para el siguiente vídeo. Si queréis que juegue algo en concreto, os animo a que lo dejéis en los comentarios, ¿vale? La verdad es que me gusta saber qué es lo que vais queriendo. Bueno, obviamente con las reproducciones voy viendo y aparte también lo que me apetece a mí, que al final es lo que me apetece, pero también quiero vuestra opinión, ¿eh? Luego pues vamos a jugar Random Dobles Battle y ya, vamos a jugar. A ver, amigo Kaiba, ¿qué Pokémon le van a tocar? ¿Le saldrá a Mewtwo como el último vídeo? A ver... Haxorus y señor Credence. Muy bien. Vale, a ver, tengo Fake Out aquí. Puedo tirar Fake Out a Haxorus. Quizás señor Credence lo quiera cambiar justamente porque tengo Mien Shao. ¿No? Y, bueno, de hecho, claro, el Sneasler, hostia, Dios mío. Este men tiene a Bocajarro, ¿no? Doble Fake Out. Vaya tonta, en realidad. Voy a hacer Close Combat. Si él cambia, bueno. Bueno, de hecho, hasta podría hacer U-Turn, ¿eh? Y tirar esto un Journer. Hombre, no funciona mal. Lo que pasa es que este men no su... Ah, sí, es más rápido. ¿Lo mataré de un Close Combat al Haxorus? Sí, yo creo que sí. Nada, voy a hacer Close Combat. No lo mato. No lo mato, ¿eh? ¿Y eso qué es Stab? Y se cura vida. Mira toda la vida que se ha curado. My God. Con la habilidad, tú. Bueno, ya no tiene objeto, ¿no? Este men, ojo. ¿Cuánto le he quitado a una Bocajarro? 69. No lo he matado, ¿eh? Tiene más ataque Minshaw, pero tampoco te creas que tiene mucho más. Creo que no lo tiene lo suficiente para matarlo. Pero claro, este men lo tengo que matar rápido, ¿no? Con el Swords Dance. Que Haxorus ahora está ahí. Para hacer las triquiñuelas, ¿no? Silveon... Es que no. Teniendo este, hará Return o alguna cosa así. Es que le hago Focus. Pero luego el Haxorus me mata. Si tiene Tierra Remoto, matará a los dos, ¿vale? Gunshot puede fallar. En realidad es mejor a Bocajarro. Tiene la misma potencia, ya que también es Staff. O incluso tirar U-Turn. Voy a tirar U-Turn, porque a Bocajarro no lo mata. ¡Oh! Tipo Hada, hijo de perra. Ahí me ha dado. Voy a tirar esto a un Jorner. Por la habilidad. Swords Dance. Vale, eso es muy malo. Body Slam. Hostia, tengo que matar a Haxorus también. El problema es que Haxorus... Hostia, algún shot ahora estaría bien, ¿eh? Bueno... Es lo mismo. A Bocajarro ahí. Rock Police no me aporta nada, ¿no? Quiero decir... Ah, bueno, no es tan lento, ¿eh? Un Rock Police podría entrar bien. Incluso intentar matar al Sr. Creedence. No lo mato. De a Bocajarro ni Fake Out, ¿eh? U-Turn. No, voy a tirar a Bocajarro, que sea lo que Dios quiera. Rock Police. Y... Scaleshot. Scaleshot no era el ataque exclusivo de... High Horse Power, ojo, ¿eh? El ataque exclusivo de... Ya lo diré. El... Cogmo. ¿Que se ha aumentado la velocidad? No lo veo. ¿Qué estadística te aumentaba? La velocidad. Bueno, Fake Out. Sí. Le tiraré Fake Out ahí. Sí. Porque tiene la velocidad aumentada. Y si no, le haré otra cosa. Y aquí, pues bueno, le puedo hacer Head Crash. Eso no falla. Stone Age puede fallar. Yo tengo la velocidad aumentada. Así que no hay problema. Si tira... Si tuviese Protec o alguna cosa así, que dudo mucho. Eh... Bueno, se envenenaría, ¿sabes? Vale. De momento vamos bien. Aunque Stone Journey está bastante, bastante tocado. Aún así, Stone Journey tiene más 2 de velocidad. Lo cual, en realidad, es bastante bueno. Por lo tanto, no voy tan mal. Eh... Se desconectó. Va, no me digas eso. Eh... Ahora mismo, teniendo 350 de velocidad, es como tener base 110, si no me equivoco. ¿Vale? Al... Bueno, claro, no. Sería al nivel 100. Y está al 89. Claro, esto no... No, no, no. Sería un poco más. Porque el nivel 100 estaría por encima. De esa velocidad. En su momento, me aprendí las velocidades en plan al nivel 100. ¿Cuál era la velocidad máxima? Y me aprendí que la base de 110 llegaba a 350. Que además, en VGC, ni tan siquiera es eso. Porque, claro, en VGC... Es que me lo aprendí antes de empezar a jugar VGC. Me lo aprendí cuando jugaba Singles en cuarta gen. Cuarta gen, ¿eh? Joder, cuarta gen ha llovido. ¿Cuándo hacía de eso? ¿13 años? ¿Se rindió? Se rindió, amigos. El apocalipsis del VGC, amigos. Continuemos con este del VGC Random Double Battle. No es VGC, pero bueno, ya entendéis. Pokémon Sanif. 99, me copió. Vale. Pikachu. Un Pikachu normal, aunque lleve gorra, ¿no? Y... Tropius. Vale. Uy, por favor. Fione. Mira que había legendarios, tú. Fione. Maná, filitalmente, mucho mejor. Todas esas estadísticas son mejores. Este es base de 80 en todo. A ver, bueno. Gunk Shot lo puedo tirar contra Tropius. Puedo tirar un Glare. Por ejemplo, a lo mejor justamente que lo voy a cambiar. Este men es físico, creo. Y este que tiene... Vale. Puedo tirar High Horse Power a Pikachu. Voy a tirar Gunk Shot. Y High Horse Power. Sí. Vale. Fake Out de Pikachu. Gunk Shot. No se muere. Se envenena. Uf. Citrus. Y Hurricane. Vale. Perfecto. No tiene Sucker Punch. Este men lo aprende, creo. Otro Gunk Shot. Que bueno, es arriesgado lo mismo, pero bueno. 95 por 2. Sí, sigue siendo más, ¿no? 95 por 2. A ver, 100. 100 por 1,5. Sería unos 50. No, le quita más Double Age, ¿eh? Porque que solo 1,5 es 60. Entonces 120 más 60 serían 180. 95 sería como 100, ¿no? Por 1,5 sería 50. Por lo tanto, ese daño sería un poco menor, aunque... Aunque no me haría daño de recoil, que eso es lo interesante, quizás. Sí, voy a tirar High Horse Power por el daño de recoil, ¿no? No es necesario ir haciéndolo ya. Helping Hand. Joder. Vale, te mueres. Uno por uno, pero... ¡Hostia, no! Ser puto Harvest. Tiraré Fione. Por ejemplo. Helping Hand, Tropius, tú. ¡Ok! Ok, lo veo. Persian. Vale, este men tiene fake out, digo. Voy a tirar protec aquí. Ah, voy a tirar High Horse Power al Persian. Este men hará ataques de planta. Ah, ha tirado fake out aquí. Joder, qué cabrón. Buena. Left Storm, eso no lo imaginaba. Joder, con el Harvest, tú. Yo soy más rápido, ¿eh? Tiro Ice Beam. Ahora sería mejor Double Age, en realidad. Igualmente, seguiré con el High Horse Power, ¿eh? Hombre, el Double Age es a kill, básicamente. Persian no puede matarme a Fione de un golpe. No creo... No tiene nada tan, tan potente. ¡Himnosis! ¡Himnosis! ¡Himnosis, cabrón! ¿Tiene lupa o alguna cosa así? ¡Liligant! ¡Uf! Eso es muy asqueroso. Ojalá Arbok para intimidar. ¡Hostiará! Danza... No sé cómo se llama el ataque. El ataque que era como danza Leteo, pero físico. Este lo tengo que... Es que me va... Bueno, es Ice Beam, ¿vale? Esto lo tengo que cambiar, tú. Voy a tirar Illumise. Pero no hay Sleep Clouse, tío. ¿De verdad? ¿No han puesto Sleep Clouse aquí? Le voy a tirar Thunder Wave, gracias a Prankster. Pero, joder. ¿De verdad? Menos malo. Tiene Lumberry. Pero bueno, ahora este va a morir ya de... Un ataque a Lilligant. Ah, bueno, Croño, claro. O sea... Tío, no sé. En VGC no hay Sleep Clouse, pero esto no es VGC. No sé, ¿eh? Hostia, es que me gustaría tirar un Tailwind más pegar con este, men. Sí, 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 sí. Y nada, me la juego, ¿vale? Básicamente. Tailwind, se recalculan velocidades. Eloin Colongue pegará primero. Double H. Despierta. ¿No despiertas, tío? ¡Ah! Y Facade, tú. Nah, esto no lo puedo remontar, ¿eh? En el momento que me ha tirado el segundo hipnosis, perdí. A ver, está el Tailwind. Pero es... Está demasiado fuerte ahora mismo, ¿eh? Ah... A ver, Polen Pluff aquí es súper efectivo. Pero no, porque es lucha también. Eso no resiste, es daño neutral. Un Lichid aquí. Es que claro, tío. Que es tal aguanta esto, ¿sabes? Un Hurricane. Bueno, es daño por cuatro, el Hurricane, ¿eh? Y te la cristalizo a tipo... A cero, supongo. Sí, el Lichid es siempre. Hurricane. Vale, no he fallado al menos. Facade. ¿No te la ha cristalizado? Quería hacerlo, ¿eh? Me equivoqué entonces. Vale, ojo que aún está el Tailwind. Persian. Protect. Joder, no tiene Protect este, ven. Voy a te la cristalizar y hacer Rust igual, ¿vale? Eh... Por si tira Fake Out, sí. Eso está así, ¿vale? Floachel, vale, vale, vale. Tipo Acero. Protect. Rust. Ha no tirado Fake Out. Utwurn, vale. Ah, hubiese estado bien aquí un tipo... Un tera tipo veneno. Pero bueno. Yo no tengo nada de tipo planta, aunque soy planta yo. Este tendráis Fang, supongo. Knock Off contra Floachel. Toxic Spikes ya no me sirve. Este está quemado. Tiraré Hurrigain ahí. Floachel me molesta más. Lo voy a tirar a Floachel. Y el Lichit se lo voy a tirar a Persian. De hecho, incluso podría tirar Knock Off. No, Lichit es mejor, es Sustain. Voy a tirar Hurrigain. Vale, Floachel tipo agua para que se vea beneficiado. Oh, confúndete. Sería brutal eso, ¿eh? Ah, Utwurn. Eso me molesta, ¿eh? Porque he tirado Lichit. Uf. Golpe crítico además, ¿eh? Y te mueres por el recoil. Golpe crítico. Este tiene Fake Out. Ya lo ha revelado, ¿no? Ahora Fake Out más algo de tipo... Quizás... Uf, es un terremoto, ¿no? Porque mataría a Persian. Voy a tirar a Lichit. Él quiere matar a Vespi con lo más rápido posible, ¿no? Aunque ya se ha terminado... Ya se ha terminado el... Tailwind. Lo cual me perjudica en realidad bastante. Ah, va por Wuxian, ¿eh? Vale. Hostia, la Lichit, ¿no? Es que quiero tirar Lichit, pero se está dropeando defensa también. Este también tiene Facade. Me destruye al... Al Wuxian. Supongo que haré Knock Off, que es Stab, ¿vale? Además tiene objeto, se lo voy a quitar. Y... Y tiran un Hurgen. Se ha dropeado... Se ha dropeado defensa especial. Fullplay, ¿vale? No lo mata. Ya me mata de U-turn, ¿eh? Voy a tirar Protect. Pero bueno, no. Esto no va a ningún sitio, ¿eh? Perdi. Esa hipnosis afectó y aún así ha estado ahí, ahí. Yo creo que si hubiese predicho el Fake Out correctamente... Eh... A lo mejor le daba la vuelta a este combate, ¿eh? El Protect de Wuxian. Si... O sea, si hubiese tirado Protect ahí... Este podría haber intentado pegar a Ursa Luna ya directamente... Y ahora estaría lo suficiente tocado para estar dos contra uno. Yo creo que... Que podría haber estado bien. Otra lechita versión, yo qué sé. Sí, total, me mata de U-turn, ¿no? Aún así he estado ajustado. Me... Me ha gustado. Seguimos. Con el Random Doubles Battle. Sirmarcote, que empieza con Garganacle y Mamoswain. Ah, muy bien. El Ogrepon. El de Roca, justamente, contra un Pokémon Tierra. Tengo Horlitz. No os voy a mentir, ¿vale? No me mire... Como no jugué esa Regulation, no sé exactamente lo que hace Ogrepon, ¿vale? Sé que cuando Tera cristaliza tiene una forma especial. Y por lo tanto se aumenta una estadística, depende de cuál sea. Creo que el de Agua era Defensa Especial y hasta ahí llego, ¿vale? Eso es todo lo que sé de este Pokémon. Vale, o sea... Puede salir crítico, cambia al tipo que tenga la máscara. O sea, soy tipo Roca. Soy Roca Planta, entonces. O sea, como Cradily. Vale, entonces, contra este enfrentamiento en realidad me viene bien, porque es daño neutral. Un Swords Dance... Bueno, este men, ojo, que tiene ataques de tipo hielo, ¿vale? Tentaremos matarlo quizás con Mamoswain y Spicky Shield. Y le voy a cascar un... Es que Meteor Más puede fallar, yo creo que una Bocajarros aquí. Wideward, ¿vale? Mato a Mamoswain. No sé qué ataque ha predicho. Pero se lo ha comido, al menos. Ah, claro, tiraría Wideward tirando terremoto, a lo mejor. Voy a daño neutral y Lucario sí que lo sufría. Eso sí me lo creo. Vale, Ogrepón aquí sigue siendo daño neutral, pero este, Revellenta Chandler, ¿no? Y ahí tiró un Protexiona. Hit Wave, es daño neutral, ¿vale? Lo aguanto. ¡No! ¡No te burnés! ¡No te burnés! Con un Daigne me ha quemado, ¿eh? Voy a tirar Horlitz para curarme vida. Y aquí... En realidad es cambiar quizás a Hidregon, yo creo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Una quemadura con Onda Ignea, ¿eh? Vale, Wideward... Heat Wave. Vale. Ahora puedo tirar Lucario otra vez. Dark Pulse. Puedo hacer Dark Pulse, Chandler y Lucario a Bocajarros o Garganacle. ¿Qué decir? Este lo chpedea al Chandler, ¿vale? Aunque puede ser Scarf. Heat Wave. A ver, si tenemos alguna pista de cómo sean... Ogrepón. ¿Qué velocidad tiene Ogrepón? 221. Es Scarf. Si no, no hubiese sido más rápido que Ogrepón. Entonces, voy a tirar Protect con Lucario y Tailwind con Hidregon. Vale, ahora ya soy más rápido. Sí, me pega el Garganacle, ¿vale? Pero ahora ya me puedo permitir tirar un Close Combat aquí. Hostia, un Swords Dance estaría bien. Bueno, yo soy tipo Acero, ¿no? El Salt Cube puede fastidiarme. Bueno, Meteor Mask podría aumentar el ataque, también sería interesante. De hecho, quizás sí. Y voy a tirar Dark Pulse a Chandler. Vale, ahora que soy Tailwind, nos habíamos asegurado que yo fuese más rápido, básicamente. Vale, aumenta el ataque... Bah, sería brutal eso, ¿eh? Vale, Salt Cube aquí, obviamente. Claro, me destruye porque soy tipo Acero. Vale, esta mierda tiene... Trankster, no me salía. Entonces, vamos a tirar... Bueno, Meteor Mask. Es una putada porque en realidad él puede hacer... ¿Cómo se llama? Reflejo, ¿no? ¿Cómo? Reflejo, sí. Draco Meteor, ¿vale? Si hace uno, no hará el otro. O sea, si hace Refleque, le casco... Le casco uno y si no, el otro. Y no ha hecho ninguno de los dos. Ha tirado With The One, es ofensivo. Y Meteor Mask, pues se muere. Quizás era una versión ofensiva. Estoy sufriendo mucho por el Salt Cube, ¿vale? Con Lucario, pero... Me he llevado Pokémon por delante, ¿vale? Hostia, no puedo tirar Sticky Web, aquí estaría bien, ¿eh? Helping Gen, quizás, ya para destruir... Vanette. Bueno, tampoco son tan rápidos estos Pokémon. Voy a cambiar, prediciendo un Fake Out. Y tiraré No Koff contra Vanette. Básicamente. Vale, Fake Out. Shadow Sneak. Vale. Se tiraré en el Tile Wind, lo cual me viene mal, en realidad. Así te espera. En realidad, no hace falta. Este le cascaré un Psíquico Toxicroak y me lo cargaré. Aunque puede ser Sash. Quizás debería hacer Thunderbolt para quitarme una posible Sash de en medio. Para que luego venga mi Sprite. Bueno, es más rápido Toxicroak, ¿eh? Y además puede prender Sacker Punch, en lo que lo pienso. No cambiaría mucho. Igualmente se lo voy a hacer. Aunque... No, no, porque 2 contra 1 es lo más óptimo. Y este tiene Extreme Speed. A Vanette no le afecta. Voy a hacer Focus a Vanette. El Knock Off no lo matará, pero le quitaré el Life Orb y le haré bastante daño. Aún así, ¿vale? Vale, Close Combat. Eso es muy bueno. Porque el Extreme Speed hace que sea más fácil que lo mate. Y Falla Gun Shot. Eso es muy bueno. El combate es ya para mí, ¿eh? Pues el Extreme Speed lo voy a matar. Solo le tengo que quitar la posible Sash que tenga. Y ya está. Igualmente la haré Knock Off por si no tienes Sash. ¿Vale? Clear a Amulet. Vale, estás muerto, amigo. De hecho, voy a proteger prediciendo que me voy a pegar y le voy a pegar con el otro. Solo para asegurarme. No es necesario, ¿no? Le tiraré Extreme Speed y se acabó. Helping Head. No, pues. ¿Qué velocidad tiene Helping Head? Prioridad más 5. Ah, sí, sí. Entonces sí que lo voy a hacer. Vale. Y se muere. GG. Well played. Y hasta aquí, amigos. Los combatitos de hoy. Espero que os hayan gustado. A mí sí, la verdad. Jugar doble siempre me gusta. Aunque, bueno, ya sabéis, VGC y tal. Pero, bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Os insta que comentéis, la verdad. Me gusta que comentéis cómo lo veis, qué queréis ver, qué no queréis ver. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribos, comentad, dale un like. Y adiós.